La primera quincena del mes de agosto la Secretaría de las Mujeres va a entregar financiamientos a quienes les fue aprobado su proyecto y recibieron la capacitación correspondiente, aseguró Lucelena Morales, titular de la dependencia, en respuesta al grupo de mujeres que este viernes se manifestaron en el centro de gobierno solicitando la entrega del financiamiento. Esperemos que en la primera quincena del mes de agosto ya se estén liberando los recursos para poder hacer la entrega de estos créditos, le vamos a estar hablando a las mujeres beneficiadas, recordemos que es el requisito, hay uno de los requisitos que tiene que ver con la capacitación y después el comité técnico que tiene que ver el dictaminador evalúa todos los expedientes y analiza los que tengan mayor viabilidad de éxito para que puedan ser estos los beneficiados. Entonces ya en las próximas semanas estaremos hablando a aquellas mujeres que fueron beneficiadas para poder hacer la entrega formal de sus recursos, primer quincena. Aseguró que no se trata de retraso en la entrega del financiamiento a los proyectos de las mujeres, sino la valoración a la gran cantidad de peticiones que se recibieron. Recibimos más de 1.400 solicitudes de todo el estado, donde también se les otorgó la capacitación a las mujeres, entonces se realiza un estudio de todos y cada uno de los expedientes por parte del comité dictaminador. En todas las regiones, es solamente un comité para toda la revisión de los expedientes. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informo, Eduardo Hernández.